Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Valentín Díez exige el campeonato a sus Diablos en la apertura. Los Diablos Rojos del Toluca no escatimaron en recursos para contratar nuevos refuerzos en el mercado de fichaje, pues tras el papelón que hicieron al quedar en los últimos lugares de la porcentual en la pasada temporada, el dueño del equipo, Valentín Díez, decidió abrir cartera para regresar a los Escarlatas a los primeros lugares del fútbol mexicano. Díez se reunió con cuerpo técnico y jugadores, a quienes les dejó claro que el título de la apertura 2022 es una exigencia y un último deseo, pues no quiere dejar este mundo sin volver a celebrar un campeonato de sus amados Diablos. Cabe reconocer el esfuerzo y el trabajo de todos los integrantes de la institución para planificar y ejecutar este ambicioso proyecto, que responde a los valores que integran el ADN del Toluca, como trabajo en equipo, orgullo y tradición. Confirmo nuestro deseo, y más que un deseo, la exigencia de hacer campeón al Toluca juntos y conquistar el tan ansiado título número 11. Cuentan con el apoyo y nosotros depositamos nuestro voto de confianza en todos ustedes, expresó en entrevista Díez. Además de eso, Díez dejó entrever que el club Escarlata podría estar a la venta en los próximos años, pues desea dejar el club en buenas manos para que siga siendo uno de los más grandes en el fútbol azteca. Por otro lado, Francisco Zuinaga destapa el por qué Orbelín Pineda está descartado para Toluca. Una de las preguntas que le hicieron al presidente Escarlata tuvo que ver con el caso de Orbelín Pineda, donde confirmó que está prácticamente descartado. Lo de Orbelín no, cuando menos de nuestro lado está descartado. Se exploró, pero la posición hoy se encimaría con algunas personas están, dijo Zuinaga. Además, Zuinaga, presidente ejecutivo del Deportivo Toluca, terminó con especulaciones y afirmó que los Diablos Rojos del Toluca están completos y listos para el arranque del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. No habrá más refuerzos. Esto, con relación a las versiones que apuntaron a que Brian Angulo estaría lesionado y no podría arrancar el campeonato. Zuinaga conde refirió que es falso este rumor. Por último, los Diablos Rojos del Toluca se quedaron sin uniformes de local para el inicio de la Apertura 2022 en la Liga MX tras sufrir el robo de sus indumentarias hace unas semanas y pese a recuperar una parte del lote, los Escarlatas no tienen las equipaciones suficientes para encarar el duelo contra los rayos del Necaxa, quienes tendrán que vestir sus camisetas de visitante en su propia casa. Necaxa juega normalmente con camiseta rojiblanca, pantaloncillos blancos y medias del mismo color, por lo que Toluca utilizaría su kit de local, completamente en rojo, pero al no tenerlos disponibles, tendrán que utilizar su kit de visitante, totalmente en blanco, obligando a que los rayos cambien su indumentaria por la de visitante, completamente en azul eléctrico.